Buenos días, Dora Carolina Lanza, Cecia Raquel Mejía, compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Poco a poco, a cuenta gota, están reiniciando su operatividad los conductores de la ruta Carrizal La Sosa después de nueve días de estar con suspensión debido a lo que ya es común aquí en la capital de la república cuando una ruta de transporte se paraliza es que le están exigiendo el pago del impuesto de guerra. Aquí estamos en el plantel, otras veces cuando está completamente normal aquí está lleno de todos los buses porque es una buena cantidad de buses que tienen esta ruta, pero hoy, mire, el plantel está abierto y está trabajando poco a poco, están llegando los buses y están saliendo uno a uno ya con el chequeo correspondiente. Gracias a Dios que ya están trabajando porque ellos necesitan trabajar, necesitan hacer su dinero para pagar la cuota de los buses porque se les está acumulando, acumulando el sueldo de las personas que trabajan acá en el plantel pagar muchas cosas que les corresponde a los transportistas porque después están quedando morosos. En este momento ingresa otro bus que ya se va a poner en línea para poder salir, solo quiero conversar así rápidamente. Mi amigo, me lo diga, ¿usted para dónde viaja? ¿Va esperando buses? Vamos para La Sosa. Sí, ahora, ¿ya trabajando normalmente hoy? Pues una parte. Poco a poco van a comenzar a trabajar, ¿verdad? Poco a poco vamos a dar dos formas. Sí. Qué bueno. ¿Cuántos buses son los que hay acá en esta ruta? Aproximadamente unos 50, 60. Bien, muchas gracias. Ya están trabajando, poco a poco están reaperturando, se están reiniciando con todo esto porque no pueden estar paralizados. La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano debería estar acá también, uno de los equipos debería estar acá, o la Policía Nacional, el Ejército, Policía Militar del Orden Público, para acompañar a este personal que trabaja día a día, que expone su vida para trasladar a todos los hondureños que salen muy temprano a trabajar a diferentes sectores de la capital de la República. Nuestro contacto junto a Marlon Ovaldo Barahona, José José Guerra, en el concerto, retornamos con ustedes al control principal de habla como habla Televisión Digital.